Ok, sogas en Apex. Vamos a hacer el lanzamiento. No sé qué tanto hayan hecho en este juego. Hace unos días jugué y no estaba así el mapa. Estoy esperando que el vato salte. A ver, si ese wey quiere caer ahí, pues... Bueno, ya. Vamos a decirnos que esta partida vaya bien. No mames, lo traíes para acá. Mira qué padre. Ahí está el juego. ¡Ay, cabrón, qué pedo! Una pistola. Puede ser algo chido de este juego, wey. ¡Pinche movimiento de aquí, wey! ¿Cómo tú qué haces eso? Ah, pues más van a soltar loot. Ok. Ok, viene aquí al moradito. Una culata. Que ni puta idea de cómo va a salir esta partida, wey. No. He visto videos de pinche gente acá. ¿Qué le da esta? Y va la primera killer. Ir, 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 ir. ¡No es cierto! ¡Ah! ¿Agan algo ustedes? Ustedes pueden, wey, y yo. Creo en ustedes. Dejen, me curo y ahí les ayudo. Y este, wey, le va a llegar por aquí atrás. Y este, wey, ya me dio. ¿Qué? ¿Está derribado? ¿Quiero creer? Uy, wey, está ahí. Se siente raro, wey. Este pedo. Ahí, wey. No llegué a esta madre. Ok, sí se puede. Me haces recargar esto y van a ver. Este es el pinche luteo. Hasta me daba un trofeo, irá. ¡Ah, hombre, wey! A ver, chingados, está el otro. Ahí, wey, lo tumbaron. ¡Ah, wey, pinche! Al final, ya sé que había dicho que iba a ser una partida de un solo. O sea, yo con randoms. Y una con amigos. Pero, pues, al parecer me quedé jugando otro rato y me quedé picado en otras partidas. Así que, vamos a seguir grabando esta. Y me están disparando ya. Ahí, wey. Para esta arma ni debía dispararte de tan pinches lejos. ¡Ay, cabrón! Nada de eso, wey. Quién sabe cómo chingados vamos a bajar de ahí. A ver si le puedo subir con el pinche gancho, wey. No alcanza. ¡Hier, wey! El cabrón lo escuchaba arriba de mí, wey. No podía subir ni de pedo. ¡Uy, estas escaleras de aquí! A ver. No estoy seguro si por aquí hay una forma de subir. Bueno, ya. Bueno, el piquito es suficiente. A huevo, cabrón. A huevo. Me hice mucho pendejo, pero a huevo. Deberías ser payasito, wey. Te invito a que te masturguen conmigo Acabaron peyendo otra vez, güey Como la decima quinta vez que yo Si, ya se te viendo los fotos Y a por eso te viven Y los güeyes en frente de mi casa No dejan de vender hamburguesas Ahí están con su pinche lona No dejan la fe, güey No me veo por necesidad, güey No me probos Mi pared Pues no, ángulos No, espérate, güey Calma No le das a este y la rompemos ahora Todo o nada, pues Yo apunto a darme lo menor Como el pinche video que me mandaste otra vez De tu mayor video es que te diga que tiene 14 De terror Ese pedo te activa los pinche nervios Cuando preguntas la edad Te activas los nervios ¿Qué? Pediendo que pinche dole asunzame Vamos pues Ahí está el pendejo 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 Rigo uno, arriba uno, arriba uno Ay pinche Gassiel Quiero que me reviva, no mames Está aquí esta pedita Gassiel Ahí está, ahí está, mira Síguela el güey Ven acá arriba, ven acá arriba Ven acá güey Venga, se lo hace, se lo hace Se lo hace, se lo hace ¿Cómo estamos? Bueno, no vamos a verla misma ¿Cómo está bien? Vamos a mirar ¿Qué haces o qué? ¿Qué haces o qué? ¿Hay machine jambo? ¿Qué haces o qué? ¿Trabajando, pendejo? ¿Qué? Yo con los otros 55 minutos que te crea la verdad ¿Y qué haces o qué hay machine jambo, pendejo? Yo levanto una pared ¿Qué estaba? Jajaja 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 Acuérdate que ya está una mezcla Jajajaja Hazte una, hazte una batida No ventas otra vez Jajaja Y casi le decía... Oh dale ¿Y luego qué? ¿Qué haces? ¿A esto te dedico? ¿Ya almorzaste o qué? ¿Dónde casaría la hija? Ok pues... ¿A qué puto has calado? ¡A qué puto has calado! ¡Le dale entra! Guadalame mejor y si pero que le ponga arena pa que raspe Graba guarana wey Porque soy un brother y no payara ¿Hazamos top 3 sodas? Ah, p***s life. Ahí está el wey, ahí está el wey, ahí está el wey, ahí está el wey. Tumbado. Ahí wey, esta madre los tumbó en chinga, wey, qué pedo. Ah, te puedo traer, corre, wey, muéntenme. Se me hace que se haces triste. No, 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 no. Estos los están acá de seguro. Ya cae nomás uno, wey. Ya cae uno, wey. No, 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 eso no logramos. Sí, wey, no, no, no. Es desesperada, no, chinga. A ver, tío. Pero he jugado, maestro, y tienes... A la verga, que pedo A la madre Que pedo Que pedo, que estoy viendo De la venesa como Velo, velo, velo Quédate, pone el escudo, pone esa madre Pone esa madre Si, si la puse, güey Mi